¿Ese viejillo fue muy verde? Ay, eso se llama... Ay, este... Algo de Medina. Flavio Medina. Ah, que andaba con Hugo ahí, ¿segú, no? Creo, sí. Oh, gracias. Hoy viene exótico. Rojo, rojo pasión, hermanas. ¿Cómo están? Oye, ¿cómo te sirve? ¿Te sirve que te hagas invitada a estos eventos? Ay, hermana. Se nota que trabajó este año. Se nota que trabajé, ¿verdad? Porque pues ando aquí dándole invitadísima. Y pues bien contenta de poder estar aquí y lograr parte de mis sueños. Perdón, es que esta vez saben que ando aliciada. Y también un video ahí super viral con Nicola. ¿Qué tal este TikTok? ¿Qué tal? ¿Verdad? Nos salió bien, ¿no? Mira, Nicola sí baila. ¿Quién diría? Pensé que no baila. Y sí, pues ahí estamos. Compartimos justo el programa el día de ayer. Ahí estuvimos en hoy. Y no, encantador, encantador. Nicola es encantador. La verdad, tiene un ángel increíble al igual que Agustín. Oye, pero las fans son super intensas y ya te andan shippeando con él. Ya, me andan shippeando y me andan diciendo de todo. Pero bueno, no pasa nada. Es parte de esto me dedico, ¿verdad? Ya llevo varios añitos. Así que todo se resbala como la mantequilla siempre, claro. Y cuando dejando que todos somos amigos. Pero había chance, ¿eh? Pero ya dejen que te cuelgan muy muertitos. O sea, me cuelgan cada muertito. Pero estos se ven muy bonitos. Uno ya no puede saludar. Uno ya no puede hacer un TikTok con alguien. Uno ya no se puede abrazar. Porque ya, ya está. No te vayas a echar encima a Wendy, ¿eh? Porque acuérdate que... No, no, no. Es de Wendy, yo se lo dejo a la Wendy. Hermana, tú sabes. Oye, ¿cuál sería tu sentir sobre lo que dijo Emma Pulido? En la mañana a Tefi y a Borrego. Ay, a ver, chismeame porque yo estaba ensayando. Que hicieran algo para que pudieran los jueces calificar mejor. Y le dijo, la puedes destripar, la puedes violar. ¿Qué es? Ay. ¿Con esas palabras? No es cierto. Tal cual. Entra en tal cual. Ay, Dios. Ay, maestra Emma. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me quiero abrir la boca porque no sé qué decir. Este, pues... ¿Qué decir? O sea, creo que ella es una señora adulta que quizá no mide las palabras a nivel nacional en televisión, la verdad. Pero lastiman, ¿no? Lastiman en el contexto mexicano. Gracias, chicos. Me estás... Ay, no sé, no sé. Gracias. Eso es mucho para mí. Muchas gracias. 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 Les mando un beso. Yo no puedo hablar de eso tampoco. No me voy a meter en apuros. Ya, corre, corre, corre.